Con problemas a la espalda como todos Quiero ser feliz pero no de cualquier modo Escoce mi cicatriz cada vez que suena su apodo Me corto las venas por poder salir del lodo Como un gárate leyenda entre melancólicos Desmárcate y recibe este pase antológico Para mis malos hábitos, consejos anecdóticos No tienen méritos y sniffan antibióticos Tengo un pálpito y es que esto irá bien Me da pánico pensar en perder el tren Harto de lo mismo, busco un giro, men Insisto, no habrá cataclismo con que me paren La verdad temen y los complejos se esconden Hablan cuando no pueden, salidos de un mismo molde El pasado vuelve y el futuro se esconde Sigo en la incertidumbre de donde encontrarte Dándole vueltas al porqué de mi tensión Mi mente experta en obviar a mi alrededor El único que cumple penitencia es mi pulmón Y con tu paso se les paciencia, es amor a un cartón Y aquí estamos, en algo parecido A lo que antes había, pero más envejecidos El tiempo erosiona la exaltación Y acaba dando la razón a los que siempre la tuvimos Me fumo los días, cuento los gramos que quedan No te lloraré mis penas, jamás las entendería Yo buscando la alegría, darle un toque de ironía Delgadito de la droga, los pulmones me queman Igualito que todos esos putos temas De cosas que no han vivido, a mi no me venden cena Sus vidas aburridas, decoradas por las rimas Envenenan mis oídos, yo prefiero a mis colegas Se me fueron las ganas porque lo hicieron problemas Pero más pronto que tarde todo vuelve a la rutina La puta a su esquina, el inocente a la trena El dolor de las heridas, lo demás que se me olvida Y la vida, la vida es una traidora Que en el mejor momento hace que todo se joda El tiempo no da tregua, vengo el tic tac de las horas Poquito a poco menguan los destellotes o aurora Ellos saben por qué lloras, no darán lo que mereces Echarán sal en la llaga para ver cuánto te escuece Busca ese placer alejado de los billetes O métete en la mierda y observa cómo pereces Pasan y pasan los meses, fumo y fumo hasta la muerte Me la suda lo que pienses, no tengo en cuenta la suerte Solo vivo mi presente, diferente a ti Lo que tú llamas vivir, es morir para mi gente This is Mixed Lock Production It's Vex with all the beat I love it, it's so important to hear No, 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 no It's Maffes, Freunde, it's so important to hear Gracias.